¿Cómo estás? Muy bien, con un poquito de frío ¿Tienes nervios o frío? Frío Frío, ahorita vas a ver que empiece a cantar Todo se olvida, ¿qué vas a cantar, mi hija? Se llama No Puedo Olvidarlo De Marco Antonio Solís Venga, vamos a darle un aplauso y desearle mucha suerte Todavía No lo he podido olvidar Es inútil No lo puedo ocultar Fui muy mala Al alejarlo de mí Sus miradas empañadas Preguntaba por qué fue así Hoy comprendo Y es que no puedo olvidarla No puedo olvidarla en él Gracias Muy bien Qué bonito cantas Gracias ¿Qué te parece, Carlitos? No, me parece exquisita De veras Una acción bien bonita Aparte que estás muy bonita Te viste muy bonito Actuaste muy bien Y proyectas Eso es lo más bonito Cuando tú llegas a proyectar a la gente Lo que estás cantando Sensacional Te felicito Te felicito de veras Muchísimas gracias ¿Qué le parece? María Ilusión Persigue tu sueño Y alcánzalo Porque estás con todos los elementos Para llegar a un lugar importante dentro de la música Dentro de todo lo que puede ser Los diferentes estilos Ayer tuvimos cantar Ranchero espléndidamente Y hoy tuvimos cantar este tema Que es un bolero Este No sé Alguna vez lo he oído por ahí Es balada romántica Lo hiciste muy bien Y tu afinación siempre impecable Felicidades Claro que sí Muy bien Felicidades